Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Vamos a comenzar haciendo un repaso de los titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Benaocaz ha organizado la fiesta La Matanza del Cerdo durante los días 6 y 7 de diciembre en la Plaza de las Libertades. Este festejo se enmarca dentro de la programación Homenaje a Nuestras Costumbres. El objetivo de esta celebración es hacer homenaje a esta tradición y de esta forma apoyar a todas las personas que siguen manteniéndolas vivas. El grupo local arcense Aipro denuncia que los jóvenes no deben pasar frío en las aulas durante el invierno. Desde Aipro declaran que hay muchos jóvenes en la localidad que se quejan de la situación que están viviendo debido a las temperaturas que hay dentro de sus colegios e institutos. El Ayuntamiento de Benaocaz ha comenzado a organizar los preparativos de cara a las fiestas navideñas. Entre las iniciativas se encuentra la recuperación del viaje a Jugelandia para los más pequeños y un viaje para ver el alumbrado de Málaga. Lo que se pretende es que tanto los más pequeños como los mayores disfruten de estas fechas tan señaladas en el calendario. Benaocaz celebrará el próximo 6 y 7 de diciembre la fiesta La Matanza del Cerdo. El Ayuntamiento de Benaocaz ha organizado la próxima fiesta La Matanza del Cochino para conmemorar una actividad que tenía lugar en los campos por esta época, con vistas a preparar productos para la Navidad y el resto del año y que se convertía en una verdadera fiesta que se prolongaba durante varios días con la elaboración de las chacinas y el consumo de guisos con distintas partes del animal. Somos un pueblo con tradición de chacinas y creemos que eso no se debe de perder y por ello el sentido de esta fiesta y retomar, como digo, esa tradición que sigue ahí. Tenemos empresas que se dedican a ello y que siempre la hemos tenido. La fiesta organizada por el Ayuntamiento tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre en la Plaza de las Libertades. Con respecto a la programación, el viernes 6 a las 12 de la mañana tendrá lugar la presentación de las jornadas por el concejal de fiestas, Antonio Lamela. También se llevará a cabo la presentación del proyecto piloto, elaboración y degustación de productos tradicionales del cerdo ibérico como dinamizador del turismo gastronómico. Durante esta presentación se dará a conocer un nuevo proyecto que el Ayuntamiento pretende poner en marcha de cara a 2020. Y se trata de un centro de sacrificio domiciliario para matanzas de cerdos de consumo doméstico privado. Esto es una especie como de matadero que vamos a poner en marcha y, bueno, uniéndolo a, como decía, a esta tradición que tenemos, creemos que puede ser un dinamizador de nuestro turismo gastronómico y ahí es donde nos vamos a enfocar en esta fiesta y queremos que nuestro pueblo sea reconocido por esa tradición chacinera que tenemos. Con respecto al sábado día 7, será aún más completo. Tendrá lugar a las 11 de la mañana el taller de productos cárnicos con la elaboración y explicación de los productos, diversos productos del cerdo, que tendrá lugar en la Plaza de las Libertades. También estará todo el día amenizado por la apertura de varios stands, expositores de productos todos de Venaocas y productos derivados del cerdo, y sobre la una tendrá lugar la degustación de esos productos que hemos elaborado con anterioridad. La alcaldesa ha invitado a todas aquellas personas interesadas a que asistan a esta fiesta tan tradicional de la localidad. Donde van a tener cabida desde los más mayores hasta los más pequeños, porque estará amenizada por varias actuaciones a lo largo de todo el día. El Ayuntamiento de Venaocas ha organizado nuevas actividades de cara a su agenda navideña. La Navidad está próxima a su inicio, por eso el Ayuntamiento de Venaocas ya ha organizado su agenda navideña, donde ha incluido varias actividades, tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa. Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentra el viaje a Juguelandia. Vamos a proporcionar vehículos para que puedan ir todos los niños, ya que otros años no se ha hecho. El Ayuntamiento también retomará la tradicional fiesta de Nochevieja y realizará un viaje el 17 de diciembre a la capital malagueña para ver el alumbrado de este año. Creemos que es bonito y hay mucha gente que quiere conocerlo y a lo mejor no tiene la oportunidad de ir por su cuenta. Por otra parte, la alcaldesa ha comentado que también se volcarán con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Que se hará la tradicional entrega de juguetes este año en la iglesia. Todo esto acompañado de la tradicional zambomba, meriendas para los más mayores y más actividades. Esta Navidad, al ser la primera como alcaldesa, estará un poco más ajustada, pero bueno, de cara a los próximos años vemos que podemos mejorarla y se hará. Se hará y como no tiene que ser de otra manera, como digo, todo enfocado de cara a los más pequeños porque son los que realmente disfrutan de esta fiesta. El grupo local arcense AIPRO ha realizado una moción para que se instale una calefacción adecuada en los colegios e institutos. Llega el invierno y con ello el frío a las aulas. Debido a esto, el grupo local arcense AIPRO ha presentado durante el pleno ordinario de ayer una moción para instar al Ayuntamiento de la localidad y a la Junta de Andalucía a que cumplan con la normativa vigente y que se realicen las actuaciones adecuadas para que los jóvenes no pasen frío en las aulas. Esto que estamos comentando no es un capricho nuestro, no es un capricho de AIPRO, que nos ha hablado ahora por decir, vamos a pedir que haya una buena climatización de los centros de nuestra localidad, sino que es un decreto ley que está a nivel nacional y en el cual se dice que no se puede trabajar ni por debajo de los 17 grados ni por encima de los 27. Desde el grupo local recalcan que en arcos de la frontera, en determinadas épocas del año, hay situaciones en las que no se cumple la normativa, ya que tanto en verano como en invierno se trabaja con temperaturas que incumplen este decreto. Por encima de esas temperaturas y por debajo de esas temperaturas, el rendimiento de los niños y el comportamiento de los niños no es el adecuado, porque hay algo que está fallando y algo que les impide estar concentrados y les impide estar de alguna manera en condiciones. Por otro lado, recalcan que en otras instalaciones esta situación no ocurre. Ustedes, imagínense que en cualquier hospital, en cualquier oficina, en cualquier dependencia de la Botana Andalucía, que no hubiese aire condicionado, que no hubiese calefacción de un invierno, pues los trabajadores o no irían, o se continuaran de huelga, o harían lo que fuese porque sus puestos de trabajo estuviesen en las condiciones idóneas para poder desarrollar un trabajo en condiciones. Por su parte, Pérez ha comentado que incluso hay padres y profesores que compran sus propios calefactores para llevarlos a las aulas. Hay padres que están comprando los aire acondicionados para las clases de sus hijos y hay maestros que se llevan los ventiladores para que no pasen calor en las clases. Creemos que esto es tercermundista y esto no se puede permitir en un país donde creemos que hay medios suficientes como para que nuestros niños y niñas reciban una enseñanza de calidad. La Junta, por su parte, asegura que los técnicos del Gabinete de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Educación han venido realizando visitas a centros educativos de la provincia de Cádiz para comprobar las condiciones de temperatura en aulas e investigar las causas que pudiesen originar condiciones inadecuadas para la docencia y concluyen que han comprobado que todos los centros visitados se encuentran dentro de los rangos legales de temperatura en los espacios de trabajo y estudio. Del 5 al 9 de diciembre tendrá lugar la primera Feria de Arte Contemporáneo de la Galería de Arte Proyecto 5 de Urique. La Galería de Arte Proyecto 5, a pesar de su corta vida, ya se ha embarcado en varios proyectos y es que en su interior ya alberga las clases de la Escuela de Artes Plásticas y Estrategias Creativas, además de diferentes talleres con centros educativos de la Sierra de Cádiz. A esta lista de iniciativas hay que sumarle la primera Feria de Arte Contemporáneo de Urique, que llevarán a cabo del 5 al 9 de diciembre. La directora de la Galería ha comentado que están muy contentos de que esta iniciativa vea la luz, ya que es un proyecto en el cual llevan tiempo trabajando con el único objetivo de visibilizar a los artistas de la zona. Es un proyecto en el que llevamos trabajando desde hace ya algunos meses y en el que queremos dar visibilidad a artistas de diferentes técnicas y de igual manera también poder promocionarlos a nivel tanto local como de la sierra, como a nivel de Cádiz. La directora recalca la importancia de este proyecto, ya que es único en la Sierra de Cádiz. Un proyecto de estas características es la primera vez que se da lugar. Por otra parte, ha comentado que desde la dirección lo que pretenden es que todo salga bien y que tengan la mayor aceptación posible, ya que el proyecto está pensado para la gente de Urique y de la sierra. La directora ha explicado cómo los interesados se pueden apuntar para exhibir sus obras en esta exposición. Pueden meterse en nuestra web, que es www.proyectos5.com y desde ahí podéis mandarnos una solicitud con vuestro dossier y con vuestra obra para poder nosotros luego ver y también seleccionar a todos los artistas que estéis interesados. El plazo para mandar las solicitudes es hasta este miércoles 27 de diciembre. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha puesto a disposición de la Ciudadanía rutas de senderismo organizadas por ellos. El pasado jueves 22 tuvo lugar la primera de esas rutas, la Ruta de la Herradura, que tuvo una duración de cuatro horas y su dificultad fue baja. El sábado 24 se dio la segunda de ellas, la ruta por el río Guadalete. La duración fue aproximadamente de tres horas y media y la dificultad nuevamente baja. La próxima ruta, la número 5, será por la Calzada Romana el próximo domingo 1 de diciembre. La salida se realizará a las 9 de la mañana desde el centro de día San Miguel. Su dificultad es baja, lo que la hace accesible para todos los públicos. Su duración será de cinco horas aproximadamente. Como recomendación, el Ayuntamiento propone que cada persona lleve una botella de agua, algo para comer, ropa cómoda y bastones de senderismo. Las inscripciones se pueden realizar en la oficina de la Delegación de Deportes o en el punto de salida con el monitor guía. Todas estas rutas organizadas por el Ayuntamiento han tenido muy buena acogida por los ciudadanos de la localidad y de fuera de ella, ya que incluso algunas personas de los pueblos de alrededor se han animado a hacerlas. Televisión Española ha visitado Zahara de la Sierra en el programa La Paisana. Zahara de la Sierra ha recibido con los brazos abiertos a Eva H., donde con humor ha narrado las diversas cosas que ofrece este pueblo de la Sierra gaditana y ha mostrado a sus habitantes, como a Pepe, el cabrero de la Espalloya, a Beni, que junto a sus amigos se llevaron a Eva a escuchar la berrea o la visita con Ismael a la playita. El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha colaborado en la grabación del programa en la Sierra de Cádiz para dar a conocer sus pueblos y fomentar el turismo de esta magnífica zona. El espacio recorre ocho pueblos de España, donde la presentadora pasa 48 horas conociendo y visitando a sus habitantes para terminar con un monólogo de humor de los vecinos. Este tipo de programas siempre son bien recibidos en la serranía gaditana, ya que muchos de sus pueblos viven del turismo de interior y gracias a estos formatos de televisión se logra visibilizar estos lugares, así como su oferta de turismo activo en el marco de sus dos espacios naturales protegidos, Grazalema y los Alcornocales, y también su gastronomía, que se nutre de los productos de la tierra, así como fiestas y tradiciones con carácter propio, complementan la nómina de los múltiples atractivos de esta zona gaditana. A continuación pasamos a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles descienden los valores máximos por una masa de aire frío en capas medias. Lo vamos a ver en este mapa como prácticamente todo el noroeste se tiñe de azul, también la meseta norte, puntos del centro peninsular y también de los Pirineos. Solo se libran de ese descenso térmico en puntos de la región de Murcia, también en el centro de Andalucía, en Castilla-La Mancha o en zonas de Cataluña y las Islas Baleares. Vamos a ver el mapa de superficie porque nos mostrará cómo ese frente que nos dejaba inestabilidad estos días. Ya se irá retirando por el este de nuestro país y un nuevo frente llegará a Galicia que es el que hará que tengamos precipitaciones de cara al miércoles por la tarde. Vamos a ver en el mapa significativo, amaneceremos en nuestro país con ese aporte de humedad del viento del sur o suroeste en Galicia que nos dejará esas precipitaciones en la comunidad gallega. También viento del sur o suroeste que será fuerte pero más débil que en la jornada del martes por lo que todavía seguimos hablando de fenómenos costeros con olas que pueden superar los 5 metros en la comunidad gallega. En el resto de nuestro país tendremos algunos chubascos en el sureste y en el noreste. Serán pequeños chubascos que no descargarán con mucha intensidad y también tendremos brumas matinales en el interior de Andalucía y también de Castilla-La Mancha donde los cielos estarán muy nubosos. Seguirá soplando con fuerza también el viento de poniente en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar. Por la tarde tendremos en el noroeste chubascos prácticamente generalizados tanto en Galicia como en el noroeste de Castilla y León incluso en forma de nieve por encima de los 1.800 metros. Vemos como ese viento del sur o suroeste va a menos y en cuanto al resto de nuestro país tendremos cielos nubosos o muy nubosos que nos dejarán algunas lluvias débiles y dispersas de cara a la tarde del miércoles. En cuanto al archipiélago canario tenemos que destacar vientos alisios que nos vuelven a dejar cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve. Hablamos ahora de temperaturas. Como les avanzábamos al principio del vídeo tenemos un descenso generalizado o casi generalizado. Por ejemplo en el Cantábrico o en Oviedo teníamos 19 grados en la jornada del martes el miércoles tendremos 16. En la meseta norte tendremos una media de entre 10 y 12 grados de máxima. En el centro esos 13 de Madrid y destacamos esos 20 de Sevilla o 24 de Murcia. Como decíamos en el Mediterráneo no bajarán esos valores diurnos tampoco en Valencia con 22 o en Barcelona con 18. En el archipiélago canario tendremos 24 grados en Santa Cruz de Tenerife 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha sido todo. Recuerden que si quieren más información pueden consultar en nuestra página web aemet.es. Hacemos ahora un repaso a los titulares. El Ayuntamiento de Benaocaz ha organizado la fiesta La Matanza del Cerdo durante los días 6 y 7 de diciembre en la Plaza de las Libertades. Este festejo se enmarca dentro de la programación Homenaje a Nuestras Costumbres. El objetivo de esta celebración es hacer homenaje a esta tradición y de esta forma apoyar a todas las personas que siguen manteniendolas vivas. El grupo local arcense Aipro denuncia que los jóvenes no deben pasar frío en las aulas durante el invierno. Desde Aipro declaran que hay muchos jóvenes en la localidad que se quejan de la situación que están viviendo debido a las temperaturas que hay dentro de sus colegios e institutos. El Ayuntamiento de Benaocaz ha comenzado a organizar los preparativos de cara a las fiestas navideñas. Entre las iniciativas se encuentra la recuperación del viaje a Jugelandia para los más pequeños y un viaje para ver el alumbrado de Málaga. Lo que se pretende es que tanto los más pequeños como los mayores disfruten de estas fechas tan señaladas en el calendario. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos mañana con más información. Que pase muy buena noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!